Al presidente Daniel Ortega Saavedra de la República de Nicaragua, Managua. Estimado señor presidente, en nombre del gobierno y pueblo chino, así como el mío propio, tengo el agrado de extenderle a usted y a la vicepresidenta Murillo, al gobierno y pueblo de Nicaragua, mi sincero agradecimiento por su atenta carta de felicitación del Año Nuevo del Tigre y sus deseos de éxito para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. A finales del año pasado, China y Nicaragua reestablecieron las relaciones diplomáticas. En menos de dos meses, las cooperaciones entre ambas partes ya dieron resultados fructíferos y las relaciones sino nicaragüenses tomaron un nuevo cariz. Asignando suma importancia al desarrollo de las relaciones entre ambos países, en el nuevo año estoy dispuesto a trabajar junto con usted por profundizar las confianzas políticas mutuas, promover las cooperaciones en diversos campos, así como estrechar las manos para construir una comunidad de destino de la humanidad, liderar las relaciones entre China y Nicaragua, a lograr un mayor desarrollo desde el nuevo punto de partida histórico, para reanudar en mayor beneficio a ambos países y sus pueblos, fórmulo votos por la prosperidad de su país y la felicidad y bienestar de su pueblo. Xi Jinping, presidente de la República Popular China.